¿Cómo andamos, compad Lupe? Andamos al mil por millón, decía un viejón en la madrugada. Es una historia real, andamos al mil por millón, decía un viejón en la madrugada y... No hablaba del perico de lo mejor. Lo probó, lo probó también, ¿o no? Todo es real. Está un presidente, ahí se encontraba y con el viejón seguido brindaba. Hay raza que pone ahí, compadre. Creo que es nomás. Tres números portan, su clave empieza con cero, termina con cero. Si sumas el uno con uno, te agrada ese número que va en el medio. O sea, anda a la verga, no le entendí nada. Y la clave era... En el TikTok te sale así un clip y tú le das así en putiza, ta, ta, ta. Andamos al mil, andamos al mil, y andamos a la verga. Y así, ta, 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 ta. ¿Usted cree que, compad Lupe, si hubiera funcionado igual el cómo andamos, compad Lupe? Si usted se llamara, por ejemplo, Jason. ¿Cómo andamos, compad Jason? No, no. Haga cuenta que cuando yo empecé la música, desde la música, yo me dedicaba a sierra, a sembrar. Formé un grupo que se llamaba, al principio, un grupo que se llamaba... Y sí le quedaba porque sembraba mota y usaba la guitarra. ¿Y cómo andamos, compad Lupe? Andamos al mil por millón de... Le va a dar cómo anda la raza. Por acá andamos de nueva cuenta, un nuevo capítulo más de podcast. Su compa Barajas, puntos de vista. Bien contento por el apoyo que nos están dando en este inicio del 2024. Y bueno, hoy me eché una llamada un compadre. Me dice, compadre, ando cerca de su terreno. Aquí ando en Mazatlán. Pues, se hacen dos horas a Culiacán. Yo creo que como maneja usted, compadre, en una hora llega, le digo, en putiza. Y le traigo un invitado que acaba de firmar aquí en la empresa de Rosas Music. Y pues, yo dije yo, pues, déjese venir, compadre. Y aquí está. ¿Cómo andamos, compadre Lupe? Andamos al mil por millón, decía un viejón en la madrugada. Ay, no, por las compas, viejo. Bienvenido, viejo, aquí tiene su casa. Le digo, así fue como surgió la invitación. No tenía el gusto de conocerlo en persona, pero obviamente ya lo había mirado en el refuego, en las redes, con este hitazo que están dando, ¿no? No, muchas gracias. Oiga, muchas gracias a usted por la invitación. Y aquí estamos, con todas las ganas del mundo. Ya sé, muchas gracias. Pues, platíquenos un poquito a toda la raza que nos está viendo, a toda la gente que ha visto el video oficial en YouTube. También, obviamente, los clips en TikTok y todo este rollo. Pues, esta canción que se está volviendo un fenómeno, ¿no? Y que cada vez va creciendo más. Yo pienso que todavía no ha llegado a lo más alto que puede llegar, pero va bien encaminada. Este, platíquenos un poquito de... Antes de entrar a lo que es la canción, al corrido, este, pues, un poquito de su carrera. ¿Cómo, cómo... ¿Cuántos años tiene la música? ¿Cómo surgió la inquietud por la música? ¿Y quién es mi compa Lupe? Pues, su compa Lupe Borbón, viene nacido allá en un pueblo de San Bernardo, Álamos, Sonora, de Álamos para arriba. Ahí soy nacido y tengo alrededor de, yo creo que, unos 15, 16 años ya en la música, grabando y echándole chingazo, pues, de lo que nos gusta, porque es algo que me apasiona y me gusta, pues. Y de este... Y más o menos de trayectoria tengo, tuve todas las agrupaciones, y ahí hemos andado, constante, 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 dándole, dándole sin parar. Y gracias a Dios que poco a poco, a como han ido pasando los años, pues, hemos ido ascendiendo un poquito más para arriba, y hoy, pues, gracias a Dios, se nos están dando los resultados con este tema. Y ahí va, ahí va, viejo. Y dice nomás, y después de 15 años, compa, de... Porque raza, pues, que viene aquí también al podcast, o colegas que tengo en la música, que... Pues, la chingada, no, es que ya tengo 5 años, y no, no he pegado, y la verga. No, no, es que... O tengo 2 años, y no, no, no funcionó, y la... ¿Cómo no, verga? Pues, espérate poquito, ¿no? No, que las cosas no son fáciles, viejo, las cosas no son fáciles, tiene la constancia, tiene que estar uno ahí, Y encontraste también, a las personas indicadas, ¿no? También encontraste ahí, porque a veces que... te ponen obstáculos en el camino. Sí, como todo. O una, y las disqueras, o el otro, que... Sí, como todo, y como todo, y... Pero, pues, uno siempre hay que ir con la frente hacia adelante, y sobre lo que va. Gracias a Dios, que poco a poco, a través de los años, no le ha forjado, he sido constante, haciendo mi música, escribiendo, grabando, y gracias a Dios, que, pues, con este tema, se nos están abriendo puertas, pues, muy bien. La gente lo está aceptando, y ahí anda el compa, Lupe Rolando, duro y macizo. El nombre oficial, por ejemplo, para encontrarlo, ahí en esporico, y todas esas madres, Lupe Borbón, y su blindaje, y su blindaje 7, así es, a la gente, ahí nos puede encontrar, a través de las plataformas. Y es una composición suya, compa, la suma. Sí, es una composición mía, es un corrido, que lo grabé por allá, en el 2015, ese corrido, y como empieza, al mil por mil, de un principio, hasta un final, todo es real, todo es real del corrido, todo lo que se vivió ahí, es real. Entonces, yo lo grabé, en aquel entonces, cierreñito, y el corrido, ahí estaba, y la gente lo seguía pidiendo, pero con este nuevo toque, que salió con mi compa Javier Rosas, que pues, gracias a él, y con eso, se le dio el empuje, que el corrido necesitaba, se le cambió un tonito, lo curamos un poquito más, y le pusimos el sabor de en vivo, y la gente lo aceptó. Ahorita, a ver si, si anime, me compare ya, en la recta final, a echarse unos minutillos por acá, a la platicada también, que ya lo hemos tenido acá, de los podcast también más vistos, este, para que nos platique un poquito, porque, fíjese, yo era de la idea, porque, tengo muchas canciones ahí guardadas también, que digo, ah, este se me hace que, la grabé muy rápida, lo hubiera grabado más lenta, por ejemplo, y a lo mejor lo hubiera pegado, pero digo, no, 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 pues ya la saqué, ya digo, ya no, ya no puede, ya no puede pasar nada, pues, con ella, y fíjese que ahí está la prueba, que si se puede, no, que si se puede, si se puede, porque, una que ya se grabó, sí, claro, que si se puede, y cuando, pues es un tema tuyo, en mi caso, que es un corrido de mi autorilla, pues, lo agarramos, y le, y con el apoyo de mi compa Javier, se le dio el toque realmente, que el corrido necesitaba, y el sabor de en vivo, y, y gracias a Dios, va para arriba, y gracias a la gente, que lo está apoyando, que chulada, lo felicito Machín, le voy a poner un ejemplo, yo sé que aquí, el invitado, pues obviamente, es usted, es un honor que esté con nosotros, pero, hay unas rolas, por ejemplo, compadre de Enigma, que, que cuando, en su momento, también en 2015, fíjese, 2014, grabamos, de las cancioncitas así, para las muchachas, y eso, que se llama, que no diera una rolita, y hasta la fecha, me le etiquetan las morras, y todo eso, pero en ese tiempo, no había lo de ahorita, no había que el TikTok, el arma principal, ahorita va, el TikTok es lo principal, es lo principal, lo que está ahorita, entonces, no había nada de eso, y ahorita miro que, ahí andan subiendo esas madres, y digo yo, si la grabo, y si la grabo a Dueto, con alguien, y que le quede así, como esa rolita, a lo mejor despunta, fíjese, nos están dando una idea, ahí con lo que hicieron ustedes, sí, la verdad que sí, en este caso, pues como le digo, si funcionó, y está la gente, va para arriba, el tema lo está aceptando todavía, la gente, y va con todo, la sumona, la grabó al principio, en el 2015, cuando, sí, la grabé cuando la escribí, sobre ese corrido, como lo repito, es una historia real, andamos a mil por millón, decía un viejón en la madrugada, o sea, usted estaba viendo ese rollo, ah, qué pasó viejo, yo lo viví viejo, yo lo viví, todo, y ahí rolaba, como dice, rolaba el perico de lo mejor, ahí rolaba, ¿lo probó, lo probó también o no? eh, lo miré, lo, eh, lo miré pasando, yo no me miré que pasaba, miré que pasaba, y todo es real, lo del personal, el personaje ya no, ya no está, no, pero, eh, todo es real, y lo, como dice, compita no aguanto el agusto, era un dicho del vato, compita compa no aguanto el agusto, de hecho aquí tengo otra frase, fíjese, aquí tengo otra frase que le quería preguntar, que dice, dice, aquel presidente, hasta un presidente, ahí se encontraba, ahí se encontraba, ahí con el viejón, seguido brindaba, ahí se encontraba, todo eso también es verdad, ahí está, todo, todo, ahí estaba, y brindaba el viejón, y yo nomás miraba, sin raspar el muñe, sí, pero no sé, sí, nomás, nomás lo que es, pues tú lo ahí estabas, ¿era de político entonces la fiesta? No, 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 nada de político, nada, nada de político, nada, nada, había mujeres al por mayor, de todo había, ¿se acuerda? ¿cómo se saborea el viejón, papá? Y había mujeres al por mayor, dice, no, pues es la neta, es la verdad, es lo que, como dice ese corrido de un principio, es un final, así es. Y luego también viene otra, dice, como esta está como tipo adivinanza, dice, tres números portan su clave, empieza con cero, termina con cero, si sumas el uno con uno, te da ese número que va en el medio, o sea, a la verga, no entendí nada. Es la suma, pues, por eso se llama la suma, porque para descifrar la clave, tienes que sumar, o sea, la clave, a ver, vamos sumando aquí en las clases, vamos a ver, dice, su clase, su clave, su clase, su clave empieza con cero, y termina con cero, termina con cero, si sumas el uno con el uno, te da ese número que va en el medio, y la clave era el cero veinte, si sumas el uno con el uno, te da ese número que va en el medio, dice, si va, que sería el veinte, o el cero veinte, cero veinte, o sea, les voy a dar una pista, para que se ubiquen a quién me refiero, tres números forman su clave, empieza con cero, y termina con cero, si sumas el uno con el uno, te da ese número, y va en el medio, cero veinte, ¿tú dijiste Juancho esa? Juanchito bueno para matemáticas, sí, a mí, yo no creo que está, usted sí le agarraba de volada, y había mucha gente, oye compa lupa, y por qué la suma, y por qué la suma, o sea, pues ya te fijas, llegas al final del corrido, pues ahí está la suma, ahí está la suma, y cuando ya llegas, después la vuelve a agragar, compa lupa, en dos mil diecinueve, dos mil veinte, por ahí la rola esta, una segunda versión, antes de Javier, no, nomás la del dos mil quince, no, nomás, se ha grabado en vivo, pues en los eventos, en fiestas, en fiestas, pero ya bien, formal, formalmente, con mi compa Javier. ¿Cómo se, ahora sí, cuéntenos, que también la gente quiere saber, ¿cómo se, se arma la, la camaradería ahí, pues con Javier Rosa? Lo que pasa es que con mi compa Javier, hay una amistad de muchos años atrás, una amistad chila, pues, de, de amistad de amigos, porque ya ves, entonces, a él le gustaba el corrido, tocó la ocasión que, tocamos ahí en un evento con él, y yo le, se trató del corrido, y, y caliente, fierro compa lupa, vámonos dando, y ya, y, y se dio la, y lo cual, la neta, yo le agradezco mucho, porque, a mi compa Javier, porque él, por el apoyo, pues, y gracias a él, gracias a él, se le, pues, se le dio el empuje, que el corrido realmente necesitaba, porque el corrido, tiene lo suyo, hay, a veces que el tema, también, hay temas que, a veces no tienen, por el corrido, todo lo suyo, pero se ocupaba darle ese, y se le dio ese toque, con mi compa Javier, y se le metió, las charchetitas, en el medio, y todo ese rollo, y, 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 y coincidieron en un evento, público, o, o en una fiesta, o, como, no, una fiesta, una fiesta ahí, en dos, tres ocasiones, y yo le dije, se trató el tema, yo le dije, que onda el chamos, y en caliente, y me dijo, fíjale ese viejo, y vámonos, porque compadre, usted me había platicado, que a usted le gustaba esa rola, no, porque usted ya lo conocía, a mi compa, y quien la propuso de grabarla, usted, sí, yo le, yo le, se dio, pues, se dio la, en el momento ahí, pues, se dio, y por la, por la amistad, y por muchas cosas, y aparte, que pues yo, a mi compa le gusta, le gusta el corrido, pues, y se dio en caliente, y se cuadramos todo, y lo grabamos, y el corrido, está grabado en vivo, y fíjese, compadre, ahorita que lo invitemos acá, ya le tocaba pegar un macanazo de esos, porque, había una rola de Javier Rosas, que pegó con un estilo, de ese estilo, pues, tipo, como ese, cierreño, que es la de, pero grabada diferente, usted la grabó diferente, usted ya le ha pasado dos veces rozando, a eso que le digo, pues, no me acuerdo el título, pero también se hizo viral, con, ay, ¿cómo se llama? Simón. Ah, esa rola es mía. Exactamente, pues, ¿cómo se llama la rola? El 13. El 13. Por la sierra, muy alto. Le digo, o sea, ya la andaba rozando, en el sentido de que, por ese estilo, tenía que pegar usted, pues, porque, esa rola del 13, pues, la grabó usted en un disco hace tiempo, y después la grabó, Betillo Guerrero, y la convirtió en 6x8 acá, creo, ¿no? Y con el estilo acá, tipo alteñado, y pegó, entonces esta, usted la agarró, y hizo alteñada, y puna la verga. Sí, y gracias a Dios, pues, ahí va, ahí va la cosa. Mín Machín, ya tiene casi un millón de videos en TikTok. Sí. Es un vergal, esa madre, es una grosería. Sí. y también se atravesaron también varias cositas ahí, ¿no? De que se tumbó la rola. Sí, al principio, ¿no? Al principio se subió, se subió el tema, y se tumbó ahí por unos, por unas cuestiones de, de una compañía, y se volvió a subir al tiempo, y comenzó, comenzó a avanzar, 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 y se fue. Y cuando la tumbaron, ¿qué dijo mi compa? Hijo, no, el caso es que no quiere, pues, no quiere pasar. es que, pues, son cosas que pasan, ¿me entiende? Y gracias a Dios, pues, el tema se volvió a recuperar. cuando ya va a ser, está decretado el putazo, ya no se puede. Nadie lo va, nadie lo puede parar. Nadie, exactamente. Nadie. Nadie lo puede parar, Toro, pero ahorita se andan riendo solos, los viejos, vienen de Mazatlán, y Atecito, y la deuda. ¿Estás casado, compa Lupe? Sí, así es. ¿Cuántos hijos? Ay, a ver. Con la música, con la música. No, no, sí estoy casado. Y tiene, tiene familia, así es. Felizmente casado, la verdad. Porque lo miro muy aguitado, sí estoy casado. No, 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 al contrario, felizmente, felizmente. Felizmente casado. Sí, así es. Y otra cosa que le iba a preguntar a con Barry, felizmente, dice el viejo. Este, que, ¿cómo, cómo lo apoya la familia? Pues ahora que, la neta decir, ya anda probando ahora sí, porque anduvo batallando por allá, Sí, la verdad. Anduvo batallando y la verga, y ahorita ya anda artisteando, pues. No, pues ahí se le ha batallado. Pues muy bien. ¿Cómo lo están viviendo? ¿Cómo lo están viviendo? Muy bien, porque creo que el apoyo a la familia es primordial en esto. Es, es, es muy importante y gracias a Dios lo tengo. El apoyo de la familia lo he tenido siempre y que me han apoyado porque, y que creen en lo que uno hace y que les gusta lo que uno hace es muy importante, pienso. Sí, ¿cómo? Porque yo soy una persona que le he batallado machine porque yo vengo de un pueblo, de un pueblo, por ejemplo, allá, digamos, San Bernardo, que cuando yo empecé en la música, no había ni siquiera instrumentos, o sea, era muy difícil para mí, porque. Es como en la sierra, es como en la sierra. Sí, yo empecé, le voy a placer un poquito como de la cuestión de la música. Échale, 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 Haga cuenta que cuando yo empecé la música, antes de la música, yo me dedicaba a la sierra, sembrar, andar en el movimiento, ya me estaba tres meses, bajaba a la escuela, y la primera oportunidad, jalarle a la guitarra y escribir, y así poco a poquito fui. O sea, me mezclaba una cosa con la otra. Sí, porque pues allá era muy difícil, la cuestión de la, en aquel entonces, para conseguir un instrumento, y me fue muy difícil, pero poco a poco, la constancia de estar ahí, estar así, poco a poco se fueron dando las cosas, formé un grupo que se llamaba, al principio, un grupo que se llamaba Traficante de la Sierra. Y si le quedaba, porque sembraba mota, y usaba la guitarra. Sí, compa, yo, la neta. Estaba el vergazo, mejor nombre no pudo haber encontrado, compa, la neta sí. Un sembradillo, una guitarrita, un sembradillo, y otra clase. sí, cuéntase. Traficante de la sierra, tal verga. yo me la llevaba en la sierra, yo sembraba mota, y me dejaba al pueblo, todos tres meses, y bajaba al pueblo, y sobre la guitarra, y sobre la guitarra, y como hice ese grupo, y ya poco a poquito, fuimos creciendo, comencé a grabar, se cambió de nombre, y ahí me volví a cambiar a otro grupo, que se llama Indispensable de la Sierra, y ya comenzamos a trabajar un poquito más. Pero siempre usted fue el líder, pues, de esos grupos. sí, pues era la... ¿Qué hacía uno, fue uno hacia el otro? O sea, vos, por diferentes problemas, se cambió de nombre, ¿no? Y yo, el acordeón y primera voz, y ya comencé a escribir, ya comenzaba a escribir, y ya comencé a grabar, y ya eso lo comencé a ver como un negocio, porque al principio no lo veía como un negocio, me valía, yo tocaba y si no me pagaba. Como un hobby, yo por tal, no le hacen que no me pagaran, pero yo lo que quería era tocar, pero yo te digo, yo lo era, en ese entonces me valía madre, yo sé que no quería que no me pagaba, yo iba a tocar, porque era lo que yo quería, pero poco a poco, ya, esos ya, yo vi que ya esto era como, pues tenías que cobrar, y así poco a poquito, se fueron dando las cosas. Sí, o sea, lo que me platicó, de que andaba allá, pues, batallando en la sierra, hasta sembrando y todo, esa madre era por necesidad, pues. Sí, pero a usted lo que le gustaba era la música. La música, la música en la, de que la sangre al principio, pero ya poco a poco, pues ya dije eso, y ya me, me ocupé de retirar de eso, y me comencé a enfocar a la música. Y se acuerda cómo fue que agarró la primera acordeón, pues, entonces allá para batallarle tanto. Le voy a platicar, la neta, cómo agarré la primera acordeón. Tan caros, pues. Le voy a platicar cómo estuvo. Hasta el más chafo está caro, pues. La neta, estuvo curado cómo agarré la primera acordeón, compré la, es más, le voy a decir, la primera guitarra me la compró mi carnal. Vino para acá, para la ciudad, y me llevó la primera guitarra, que para mí, puta loco, la primera guitarra me la llevó, porque mi papá no podía, y me llevó la, hombre, cuando me llevó la guitarra, hasta más, eso no se me olvida, es una emoción de tener una guitarra. Cómo voy a aprender, vine a Navajo y compré libros, y comenzar a estudiar, y así aprendí, porque allá no había la, la, esa oportunidad. Y ya aprendí la guitarra, y ya, ahí en el pueblo había un señor, un señor, el señor que le agradezco, lo que, me prestaba su acordeón, y era su herramienta de trabajo, me la prestaba, y, y yo la llevaba, y le comenzaba a picar de botones, a buscar las canciones ahí, y, apenas llevaba la media hora, cuarenta minutos, cuando ya llegan, hey, dime para qué me venden el acordeón, y, y en ese momento, pues era su herramienta de trabajo, pues, todo bien lo agradezco, un chingo se lo agradecía, y, y desde un tiempo que, que llegó el señor ese, y me dijo, Lupe, te vendo el acordeón, me dijo, porque ocupo dinero, cuánto, y ya, creo que en aquel entonces, como tengo el peso, era una jonercita, y entonces, yo tenía, ya tenía para comprársela esa, pero yo quería un acordeón nueva, no, dije, pues si voy a comprar un acordeón, voy a comprar un acordeón nuevo, no, le dije, no, pues ahorita no, le dije, entonces, no se la quise comprar, y ya cuando se fue, como a la media hora, dije, me puse a analizar, dije, pues este señor, ocupa dinero, y yo, ese acordeón, yo, me puede servir para aprender, y al rato, ya que aprenda, compro una nueva, y ahí en San Bernardo, un camión que salía a la una, y se subió al camión, en el amigo, y se fue, y me subí a un carro, y lo correteé al camión, me fui un chingue, como, me ha llevado unos 20 minutos, mientras que fui, lo alcancé y travesé el camión, el carro al camión, y me subí, compa, échame el acordeón, y ahí se la compré, y ese fue mi primer acordeón, ay, a ver, esta perra la historia, esa esta perra, una peliculona, esa, esa fue mi primer acordeón, pero en ese momento, yo, o sea, como que dije yo, no, pues para qué un acordeón, o sea, voy a comprar una acordeón nueva, pero ya, yo me puse a analizar, y dije, pues sí, este es un acordeón, a lo mejor es culpa de la feria, y a mí me hace falta el acordeón, para aprender, y a lo mejor, ya cuando yo, ya aprendo con ella, pues busco la forma, de comprar una nueva, y me fui a buscarlo, y ya no la veía, y así fue la historia, como yo compré mi primer acordeón, y de ahí empecé, que todavía no he aprendido, pero, pues nada, que pasaba, pero ahí le estamos echando a ganas, y ahí poco a poco, me fui escribiendo, ya fui mejorando, ya grabando, y haciendo grabaciones, hasta el 2012, ya se desintegró el grupo, antes mencionado, que se llamaba Indispensables, y ya empecé yo, como Lupe Borón, y su blindaje 7, como solista, y empezamos a darle, pero nunca he dejado de hacer música, yo nunca he dejado de escribir, y gracias a Dios, que nunca he dejado de trabajar, pero, pues se presentó esta oportunidad, a través de los años, que la amistad de mi compa Javier, la amistad que hice con él, y la confianza, y se dio para echar este tema, y gracias a Dios, pues, que anda con todas las humores, anda machín, más o menos, que, cuánto dura una rola, como para que reviente, por ejemplo, ya ve que, unos seis meses, para que en verdad reviente, te va, si, porque uno quiere que pegue, desde el primer día, pues, no, no, unos seis meses, porque no se escucha, lo que está diciendo mi compadito, lo vamos a, centralizar, que se venga para acá, este, estamos hablando de que, una canción a veces, uno la lanza, y, pasa un mes, ay a verga, está bien perra, dos meses, y, ya como lleva cuatro, entre cuatro y seis meses, pau, viene el vergazón, si, si, es que tiene su tiempo, tiene su tiempo, es cuestión de no desesperarse, y las cosas se van a dar, y, y ya le ha tocado, después de este éxito, ya que venga más trabajo, por ejemplo, de que, oiga, los queremos en, fuera de Sonora, pues, fuera de allá, pues, sí, la verdad que sí, aquí con la gente, con el equipo, con el equipo, son los que ahorita están encargando de eso, y, sí, gracias a Dios, vienen cosas buenas, gracias, vienen cosas buenas, ya está agendando, ya se está llevando una agenda, y, y vienen cosas buenas ahí, me dio eso, a músicos que, que se, que hayan sido influencia suya, o sea, que, yo, yo, agarré este estilo, por este, que me gustaba, o este, no sé, o músicos que usted escuchaba, allá en San Bernardo, con los que aprendía, pues, aprendía a tocar, allá cuando empecé, sí, sí, pues, es que a mí, por ejemplo, uno de mis grupos, tucanes, o sea, es uno de los grupos que me gusta, hay música, a mí me gusta música, haciendo música, y de ese estilo cierreño, por ejemplo, el estilo cierreño, pues, pues, el cierreño, cierreño, creo que, así que, a mí, de esto, creo que alegres, daré, y eso creo que son los estilos, que son más o menos los estilos, los estilos ahí, pero yo siempre, me ha gustado mucho el norteño, no, pero en este caso, me fui por el cierreño, porque en aquel entonces, a lo mejor, por los tipos de instrumentos, y ya me fui, y pues, nomás son tres, en el cierreño, el bajo, lo acordeón y la guitarra, sí, así es, no, la neta, está bien machín el estilo, y como que está regresando, está, viene fuerte otra vez esa madre, compadre, sí, ya ve que, por ejemplo, Darei también ha sido de los que son pionerones ahí, sí, y anda en el mitote el viejo, un saludo mi compa, y qué bueno, y qué bueno, que se está abriendo la oportunidad, para este estilo también, porque hay muchos, habemos muchos cierreños, el estilo, sí, por ejemplo, Darei anda como cierreño tumbado el viejo, sí, cierreño tumbadón, tong, tong, pero tumbadona la rola, está chistado, está perro el cotorreo, y esta es algo más clásica, la suma, por ejemplo, es algo más rancherito, y pueblo la verga, 100%, y la raza, la verga, sí, clasicón, cuando, fíjese, compadre, cuando yo miré, descubrí la rola, que fue en el TikTok, yo, dije, pues quién es mi compa, después lo miré que salía usted también, en la rola, se me salían esos clips, donde los pedazos, era él pues, Simón, y ya después, ah la verga, Javier Rosa, Simón, la verga, y guacho es un duetón, y la verga, y ya la pasamos a poner, y viene más música, viene más música, y próximamente, y él, qué bueno, y eso del, cómo andamos con Palupe, cómo surge eso, ese rollo, si también es viral, es esa madre pues, surgió natural, naturalmente, surgió ahí en el momento, creo que, las cosas a veces, y las planeas, verdad, que a veces no, no, pero en el momento, así como se escucha ahí, así surgió, cómo anda con Palupe, lo mismo que, anda, y el, uh, que hacen ahí, ese, el whoop, quién lo hizo, ahí lo hizo mi compa, Javier, natural también, pues si ya ves que, vamos, efectos especiales fue usted, el de los efectos especiales, el whoop, y el, y el, y también, sí, y de, y de hecho, se nota ahí, todo, todo es, todo fluyó, nada, todo fluyó en el momento, pues, y yo creo que es una de las cosas que nos ha favorecido también, a ver, hay que poner otro micrófono, compadre, de una vez, jales, hay que poner otro micrófono, le decía ahorita detrás de cámaras, que ahorita hay que invitar a mi compadre Javier, pues de una vez lo vamos a hacer la invitación a mi compadre Javier Rosas, para que, para que le sume a la plática, para que le sume al mitote, porque yo sé que el viejo trae mucho que contar también, porque, pues ahorita anda, aparte de, pues teniendo éxito, como siempre, como artista, pues también que nos platique de la empresa, ¿no? Sí, así es, de la empresa, pásale compadre, pásale compadre, está en su casa, aquí, yo ya me ando chingando un bilay, mi compadre una coca, mi compadre Lupe Agua, Agua, y compadre, otra vez, un gustazo, saludarlo ahorita, saludarlo todos los días, Lupe, pero voy a saludar, todos los días, no, le digo para que se ven al mitote, porque le estoy echando gritos de ella para acá, y la gente como que se va a paniquear, pues, ¿de qué están hablando? Mejor que se escuche. No, 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 gracias compadre aquí, por el espacio, el tiempo, para mi compadre Lupe también, este, por, por la oportunidad aquí, de que la raza es audiencia, a la cual le mandamos un saludo a todas las personas, en su podcast, un saludazo a la raza. Gracias también, se ha remandado, de los más vistos, de los más vistos, yo creo que está en el top 3, ese de como de ochenta y tantos, ese es el de los tres más vistos. Entonces, gracias, aprovecho para saludarlos, y, pues, aquí andamos, traemos a mi compadre Lupe, para que cuente toda la historia. Qué machín, me da un vergal de gusto, porque se ve, luego, se le ve la zanca al pollo, pues, luego, luego, se ve que el viejo es más bueno que el pan bimbo, no, 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 todo bien, le ve al viejo, la nobleza, gracias, gracias, este, lo conocía, porque le tocaba las fiestas, o cómo estaba la cosa. A mi compa Lupe, como decía, lo conozco de añales, compadre, este, fíjese que, el, ya le he grabado, yo rolas a mi compa Lupe, en el otro disco, sí, hay rolas, hay rolas conocidas del catálogo de nosotros, por ejemplo, la de, no, si crees ahí en lo alto, donde son verdes los pies, esa rola, es de mi compa Lupe, la grabada. Ya había, de que como compositor, Simón, siempre he grabado rolas, tres, cuatro rolas que grabo de él, y, y ahora, pues que estamos chambeando la mano, echando la mano, apoyándolo, mejor dicho, también, este, esa borrachera que dice, mi compa Lupe, es un cumpleaños mío, mi compa Lupe, no quiso decir ahorita, pero no, no, una tandona ahí de, una tandita pequeña, de tres horas, se ha hecho una tanda de tres horas, ya me quiero sentar, se ha hecho una tanda de tres horas, mi compa Lupe, y haga cuenta que, su cumple, su cumple, ahora que le hablé, que le se dio llamada, que usted estaba, otro pa' atrás, otro cumple pa' atrás, ah, otro pa' atrás, y me dijo, cuando, cuando los camaradas míos, le pidieron la suma, la tocó mi compa, y, pues, ahí alborotó el gallinero, ahí machín, y dijo, esta está buena, como que mi compa, pues, se dio cuenta, y le sorprendió, también, que, 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 que se sabían los camaradas míos, todos, la rola, pues, ya a los días, no sé, semana, dos, tres semanas después, me habló mi compa, y me hizo el comentario, porque, ya todos, le cantaban la rola, y cuando la cantó, como yo me la sabía, compadre, agarré un micrófono, y la cantamos así, los dos, y se sintió chilo, y ya le dijo él, y luego le sale machín, compadre, como la vez, y la grabamos, y los plebes, y vi que se la sabían, y estaría chilo, y le llevamos para adelante, pero, le decía ahorita, que es un disco, compadre, todo donde viene, un EP, sí, es un EP, cuatro rolas, no, son seis, si no me equivoco, cinco o seis rolas, cinco rolas, cinco rolas, cinco rolas, de ahí, compadre, hay dos o tres rolas, que, que también despuntan, y nos pide la raza, pero la suma, se lleva, se la lleva, se lleva el gafete, pues la neta, y, y pues es un tema, que me, por ejemplo a mí, en lo musical, me saca de mi zona de confort, porque yo no, no, no soy cierreño, inclusive las charchetas, y todo eso, también es como un complemento mío, pero tú te sabes, cuál es mi base, Simón, y, y lo hicimos, y la neta, la raza le gustó, le decía al compadre Lupe, yo que son varios factores, compadre, creo que, sin duda alguna, el video, la química, o lo que transmite el video, en lo musical, hay varios factores, las chachetas, el bajeo del cierreño, ese, son muchas cosas, que yo creo que se alinearon, para que, para que funcionara, y sin duda, también las frases, las frases principales, que dice la regla, que son, que ahora es, que ahora es lo que, pues, a partir de eso, es un detonante, ahora, pues las frases, con las que empieza, lo que digas en medio, es como que ahora, en el TikTok, por ejemplo, eso es uno de los factores principales, por lo que, caminan de repente, las rolas, o la gente, las empieza a agarrar, hace rato, les estaba comentando, cuando usted estaba allá, sentado, de que, yo al principio, ya ves que en el TikTok, te sale así un clip, y tú le das así, en putis, y pues me salía, pues la voz de mi compa, andamos a mi, andamos a mi, y andamos a la verga, y así, y así, pero no lo dejaba correr tanto, pues, hasta que dije, bueno, ¿por qué me sale tanto esta madre, la verga, la dejé play así, ya todo correr, y ya fue cuando lo dejé correr, y ya después sale usted, y ya me di cuenta, y que era el dueto, pues dije, a la verga, yo no sabía bien, cómo estaba el pedo, pues de la rola, hasta que ya, verga, y me acuerdo que íbamos manejando, estaba, venía por Mazatlán, así rumbo a Culiacán, y venía la mujer conmigo, y le dije, la mujer, ahorita si la miramos, porque le dije que andaba aquí usted, me dijo, ah, le quiero algo para las niñas, me dijo que tengo aquí, le dice, le dije yo, le hice el comentario, y ya le dije yo, mi compadre anda viral, le dije yo, la verga, qué perro, le dije yo, así me da gusto, le dije yo, y me dijo, neta, qué perro, y la verga, así veníamos platicando, y yo pues, y me dijo, ah, me da gusto también, y la verga, y así quedó, y ya fue cuando nos echamos mensajes, y le dije, oiga, y la rola, y así ya empezamos a hablar, y ya usted me dijo, así muy, muy por encimita, que lo había conocido, una tocada, de un cumpleaños, yo ya sabía un poquito, que había surgido, había surgido a raíz de eso, pero lo conoce desde antes, pues, y de años atrás, entonces, este, la rola está bien, está bien perra, o sea, como arranca todo, y luego le digo, los efectos esos que le mete usted, como, como, es que mire, por ejemplo, el, como andábamos compadre Lupe, por ejemplo, andábamos en Mazatlana, y en un evento, compadre, por ejemplo, y fuma como un restaurante, y todos los meseros le gritaban, a mi compadre también, así, como andábamos compadre Lupe, o sea, eso es, es clave, pero usted cree que compadre Lupe, si hubiera funcionado igual, esa charla que se aventó mi compadre Javier, ahí al inicio de la rola, del como andábamos compadre Lupe, si usted se llamara, por ejemplo, Jason, como andábamos compadre Jason, no, no, pega verga, no, no, es que, o compadre Richard, o así, algo más, no, no, no hubiera remangado, como andábamos compadre Richard, compadre Lupe, a la verga, compadre Lupe, pues, sí, el folclor, el folclor, el folclor, el folclor que está, es lo que también, le mete pimienta, pues, como andábamos compadre Lupe, también, sí, toda la raza, y ahora, como andábamos compadre Lupe, y le hago compadre, el otro, usted lo hace, en el tiempo, la verga, en el tiempo, es natural, como decía Lupe ahorita, o sea, yo no le dije a él, la madre, o sea, lo hace sincopado, y la verga, yo no le dije a él, voy a decir, como andamos compadre Lupe, y luego voy a decir esto, no, o sea, le dimos, usted sabe, le dimos dos, tres pasadas, la rola, ¿qué onda? Se graba, fierro, vámonos, y salió así, ¿cómo andamos compadre Lupe? Andamos a ver por el millón, y así se fue, y así fue, madrugada, y uu, dice usted va, y es nomás un litito de feeling, comparecí, de uu, y yo veo que todo eso lo hace la raza, sí, pues, y todo, bien perro, sí, es que todo se transporta, pues, se refleja en la misma canción, y en el mismo, en los mismos videos, en el mismo video, que es lo que siempre decimos, la química tiene un chingo que ver, es lo que a veces no entiende la raza, hay que hacer un dueto, no, es que no lo haces conmigo, porque yo no soy famoso, no es eso, pues, es que no te conozco, pues, no hay, no hay una vibra, una conexión, ¿cómo lo vamos a hacer? Y si no la hay, no la transmites al cantarla, ni al grabar el video, es cierto, también se transmite lo malo, y lo malo, o sea, todo apático acá, como que, ¿quién es este vato? Y grabando un dueto, no lo percibe la raza, sí, ahí ya se trataban, machín y todo el pedo, pues, a la verga, sí, pues, ya, ya, todo se transmite, pues, o sea, si hay una buena química del grupo, se transmite, y si no la hay, también se transmite, entonces, muchas veces, lo bonito es que, con alguien que, que hay la, ¿y pistearon ese día? No, ¿o estaban buenos y sanos? No, ya no me acuerdo, no, 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 nada de eso, unos tacos de carne asada ahí nomás, pero no, no pisteamos ese día, ¿ahí en Sonora? Sí, ese logramos en Sonora, en Sonora, el disquito completo, en un solo tirón ahí, bueno, el EP, medio disco, haga cuenta, oh, que chulada, y, compadre, usted si nos puede platicar un poquito, ahí tumba la rola, cuando tenía que tanto tiempo, ya arriba, pues, duró arriba la rola, como un mes, yo creo, ah, como un mes duró, y luego ahí, este, una situación ahí, ya se la sabe, trámites y todo ese asunto, nos tumbaron la rola, duró, como tres meses abajo, compadre, pero de las puras plataformas, el YouTube quedó arriba, el puro YouTube quedó arriba, ahí seguía caminando las visitas en el YouTube, pero no tenía ese, no estallaba, pues, las volvimos a resubir, vayan, en los últimos de noviembre, del año pasado, del 23, y, compadre, para despuesito, navidad, ya andaba, ya andaba empezando todo el cotorreo ese, en las redes, los tren, vaya, que le dicen ahora, los bailes, toda esa madre, y como para el 3, 4, 5 de enero, compadre, ya andaba, ya andaba bien recio, y todavía sigue bien recio, si, apenas va, pues, o sea, se puede decir que es un putazón ya, sí, pero no crea que ya se hizo vieja, pues, no, apenas va, yo pienso que todavía un mes más, un mes y medio más, hasta dos, va a estar en su pico más alto, en su punto más alto, nosotros veníamos regresando de vacaciones, ahora en enero, ya es que le invité, sí, sí, y fue que usted cumple años y todo, ya regresé yo, y pues volamos de allá de no me acuerdo dónde, chingados, bien lejos, y hizo escala en Cancún, y ahí en Cancún, escuché la rola, la raza la traía en los teléfonos y la verga, ya andamos, y decía, igual que uno, andamos a mi forma, y yo le daba vuelta a esa madre, y dije, no, esta madre ya no la para, porque en Cancún, o sea, en Cancún, pues, que no es una zona, no es que digas tú, que brutal, regional así, regional, es una zona fuerte, ya a lo mejor es algo más, más, más globalón, más finón o algo para allá, es que siento compadre, que hay rolas, que, que tienen cierto, eh, ya alcance, o, o, que llega un momento compadre, en el que ya, hasta casi, casi, dejan de ser un corrido, se vuelven ya comercial, ya, ya lo que dice, pasa segundo término, ya, ya cuando, la canta a los niños, jóvenes, adultos, y de todo, ya, 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 las frases que dice, y si dice dos, tres cositas acá, fuertes son así, como que eso pasa, se vuelve una canción, un comercial, así, ya no, ya no tiene esa censura, pues, vaya, siento que, que la, la rompe esa barrera, pues, siento yo, y, y también otra cosa, que no quería dejar de pasar, compadre, que, que se me olvida el rollo, a veces en los temas, ahí le va este, que se me hace un tema bueno, ahora lo que está apoyando, la, el, o sea, la persona ahora que apoya al artista, la verdadera persona que apoya al artista, es otro artista, pues, se está, la voz ya, ¿si me entiende? si, o sea, ¿por qué? a lo mejor porque, tiene que haber un, un, un artista ya consolidado, por ejemplo, en este caso, Javier Rosa, y, 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 y Lupe, que usted sabía del talento de, 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 y todo, y el sazón, pero como usted ya pasó por un chingo de, 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 chingadera y media, igual me cuento yo ahí en esa bola también, ya sabemos cómo está el pedo, pues dijimos, hay que hacer una empresa primero para nosotros mismos, y después una, y apoyamos talentos, ¿no? Exactamente. entonces, ¿quién más va a saber de eso? Pues que, que uno mismo que ya pasó por ahí, que ya, ya lo, exactamente, pues ya pasó con nosotros lo que tenía que pasar, y, ya no, por aquí no, y por aquí sí, entonces, eso se está dando mucho, o sea, creo que es uno de los caminos que está tomando la, 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 pues la, la industria, este, como dice usted primero, como que te nace para, construir una pequeña estructura, para facilitar tus cosas, tus lanzamientos, tus, tus videos, tus grabaciones, y se presta también, porque ya la tienes, ya la entiendes, para apoyar a alguien, para, o, o, o inclusive, pues para apoyar, ya si lo formalizas, pues puede llegar a tener una disquera completamente funcional, ¿no? Pero, pero se está dando mucho eso, también, este, compadre, porque, pues hijo de la chingada, ya le, tengo miedo a la otra disquera, jajajaja, ya se le damos el cabal, sí, ya se le, también, cómo no, también son factores, son factores, en su momento, por poner un ejemplo, por ejemplo, Jorge Gagiola, mi compa Jorge, de Voz de Mando, que hizo, que hizo su disquera, y, pues, descubrió al fantasma, por ejemplo, sí, un putazón, y ya, y él seguía con Voz de Mando, ¿no? Ahora, este, Javier, su servidor también, que hemos encontrado también ahí la manera de, de apoyar talentos, y es algo, que, que siento que va a ser lo nuevo, lo nuevo de, sí, para allá está caminando, y para allá está caminando, la independencia, y toda esa madre, sí, y suena bien, suena bien, suena bien, que viene compa Lupe nuevo por ahí, algo que tenga ya cocinando, vienen, vienen más temas, aquí con, con mi compa Javier, tiene que haber un segundo round, sí, vamos, vamos a seguir alimentando, de hecho, ya andamos listos, ahí, ya tenemos cositas grabadas, para darle ese invento a la, a la, a la, pues, a la fusión, pero, mi compa Lupe también, tiene ya su, su material individual, también, también, y vienen, también a lo mejor, posiblemente, algunas colaboraciones también, que en su momento, ya se va, se va a destapar, se va a destapar, ahorita mi compa Lupe, compadre, es el más solicitado, ahorita, tiene fundido el teléfono, ahorita, duetos y, qué onda, sí, ahorita fueron a más planos, vienen de un evento, ah, un evento, ahí, es la sensación, ¿cómo andamos? ¿Cómo andamos, compa Lupe? La sensación, mi compa Lupe, no, 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 si le están cayendo, pues platíquenlo ustedes, compadre, si hay algunas colaboraciones, ahí, que pues en su momento, se van a, se van a, sí, porque pues el plato, a la boca, sí, entonces vale más en su momento, y vienen algunas colaboraciones, vienen otros temas muy buenos, aquí, con, con mi amigo, y vienen más temas, viene otro disco, que, que se está preparando, ya, como Lupe Borbón, viene mucha música buena, ya no va a cobrar lo mismo, ya, no, ya no está cobrándolo, ya no está cobrándolo, mil, y además, mi compa Lupe, tiene mucha música para atrás, todos esos años grababa discos, y tengo mucha música, y yo siempre, pues me he dedicado, a grabar, a hacer música, lo que me gusta, lo que me apasiona, tiene ahí ya, como quien dice, catálogo para soltar, pues, sí, sí, hay, sí hay algo, que ya próximamente, se está trabajando, para, para soltarlo, chulada, hablando ahorita, que traemos hambre, este, padre, este, allá, en Sonora, se da más ching, en lo que es, por ejemplo, la, la machaca, y toda esa madre, y hay un pleito con acá, de que no, que acá también, y que la verga, en Sinaloa, y la madre, que, que, que es lo que acostumbra comer allá, por ejemplo, la comida que dice usted, esto, la carne asada, yo, carne asada, no hay falla, en la sierra, para la sierra, Simón, allá, lo que calla, o sea, machaca también, machaca, machaca con huevo, con lo que venga, o sea, somos de rancho, y, y, compadre, hay también un dilema, ahí en el TikTok, miro, por ejemplo, de que, que mariscos están más perros, pues, allá, no, los de aquí, o los de Mazatrán, por ejemplo, no, pues, quién sabe, la neta, es opinión, porque a quién le puedo, a mí me gusta más aquí en Culiacán, a mí también, a mí me gusta más aquí, usted los ha probado ahí en Mazatrán, por ejemplo, ayer, sí, allá, pero aquí no, pero hoy puede ser el día, hoy puede ser el día, hoy puede ser el día, pero sí, he escuchado muy buenos comentarios, de los mariscos, ahorita va a ver, que hay muy buen marisco aquí, y, este, vamos a, ahorita, ahorita se va a saber, no, aquí viene todo el equipo, viene parte del equipo aquí, de, de la empresa de mi compadre, aquí viene mi compa Jesús, los, los dos Jesús, más bien va, por dos, por dos, este, vice de trabajo, compadre, próximamente, o algo así, ya está caminando, 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 por los ojos lo dicen, ya está caminando, ya está caminando, ya está en planes, está en planes, para la gente de allá, ojalá y Dios quiera, que nos pongan ahí, que nos firmen aquí, o la gente que no puede firmar, obviamente que nos está escuchando, en Spotify, o en Apple Music, en cualquier plataforma, pues dónde, dónde han escuchado esta rola, pues esta madre ya ha llegado a, a un chingo de partes, la suma, yo pienso que ya ha llegado a, por ejemplo, a Carolina del Norte, por ejemplo, allá debe tener fans, la rola 100%, que a lo mejor, vamos al otro fin para allá, pueden esperar hasta, una girita, no más que compadre, por ejemplo, estos últimos fines de semana, de enero para acá, por ejemplo, ya voy para allá yo, a una fecha, a un evento, y en las fotos, y dónde dejaste el compadre Lupe, pues, dónde está el compadre Lupe, y si, allá la raza me lo está pidiendo, mierda, sí, entonces, se lo tiene que llevar, 100%, coma hamburguesas, así es, hamburguesas, viejo, a la girita, comida de ahí, que también sepa que allá, se batalla, y la cantar a la gente de allá, claro, con todo el favor de Dios, es lo que está en planes, y se va a concretar, con el favor de Dios, ¿alguna charra compadre Lupe, que nos cuente, alguna, alguna anécdota violenta, bélica, narcotraficante, algo, algo que nos pueda contar, alguna cosecha, sí, 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 algo, pues ya saben que en este, en este ambiente musical, sobra, sí, a ver, jale, se piensa, cuente una fellona, así, de espantos, así, cuente una perra, piénsene, febona, esas, belicona, no, pues muchas, sí me tocó, sí me han tocado varias, en tantos años, en tantos años, por ejemplo, le ha tocado estar cerquita, como de, se puede decir, de que su vida está en peligro, o, o, simplemente la de los demás, no, que mi vida estaba en peligro, la verdad, de esas veces que dices tú, quién chingaba me trae aquí, no, no voy a volver a ser músico, de ese, de ese momento, que en ese momento, lo pienso, una, una de, una de ellas, una, dos, tres, como una, que hubiera sido profesora, la otra cosa, pues, perdí, te hubiera metido a Alicaxon, dijo, mi mamá, bueno, una, una de esas fue, no voy a decir, no voy a decir lugar, pero fue de ahí, hacia, para arriba por la sierra, para que venga a tocar, de eso, a ver, llegamos a un pueblillo, ahí, y se hizo el baile, ahí, en una canchita, todo el baile, tatatatata, el baile, todo el rollo, y de repentito, de repentito, vamos tocando nosotros, y de repentito, tras un corredor de gente, tronaba los hilos, cerca del hambre, allá, no tronaba, tras un corredor de chamacos, y corren, y corren, comenzaron a caer las jabas, ahí, esa madre del gobierno, y pues, uno, vas a tu, vas a tu jale, pero trajeado, me imagino, y yo, con traje, con todo, y, pues, lo único que hice, pues, yo también voy a correr, y corren, él le dice a los plebes, y uno corriendo, todavía quitándose los instrumentos, porque tú ves que la gente, está corriendo, y yo, volteé, y ya miré, y el ejército sobre, porque ahí, en ese baile, había mucha gente, pesada, pues, había de todo, pues, y corrimos nosotros, eso, chinga, la primera casa que miré, aquí nos metimos, y entramos a esa casa, y esa casa era la que estaba más llena, y, ¿me entiendes? ¿eh? ¿pero qué hacías, loco? ¿qué hacíamos, loco? Nada, llegamos a la casa, loco, y, por debajo de la cama, y, y, ahí estaba, como, pues, ya si salgo, y aquí ya no vuelvo, decía, no vuelvo, y nomás escuchaba, pues, fueron, donde hablaba, el jefe, y, se soltaban la puerta, y, estaba retacado, hay en cuenta que, me fui, me metí, donde estaba todo, pero yo, sin saberlo, con lo que quería, nomás, cubre, quería, nosotros, queríamos, resguardar, resguardar, porque, si, tú piensas, si te quedas, no sabes lo que pasa, y, la mejor, yo pienso, que era mejor quedarte con los instrumentos, pues, es mi jala, que es todo, pero, en ese momento, pues, ni colmío, ni experiencia, y, era como las 4, 5 de la mañana, y, estaba aclarado, vale madre, decía, dijo, estaba aclarado, y, los días que el ejército, andaba dándole vuelta a la casa, y, ahí andaba, y, estaba aclarado, y, nos van a sacar, y, cuando aclaró, lo que se sobraron, y, quedó volteando, hermano, hombre, todo, se da cuenta que, todo, todo, todo estaba ahí, donde yo me había ido a meter, pero, la libró, pero, la libró, gracias a Dios, sí, pues, ya, cuando se calmó, toda esa chingida, va para afuera, sobre, sobre, sobre el carro, junté mis instrumentos, toditito, y, subí al carrito, y, nos vemos, y, el del baile, no le habrá dicho, como Margarito, me dijo a mí una vez, allá, en Tepuche, estaban agarrando balazos, y me decía, Margarito, síguele tocando, y, se calma, y, toco verga, le dije, ya agarré mi cosa, y, me fui, sí, eso, eso es que, está feo, y, yo sé que muchos, hemos pasado, hemos pasado por ahí, que a veces, uno, pues, no, no, no sabe, pues, uno, no va a, lo que quiere es trabajar, y, y, y a veces no sabes, ni, tampoco vas a andarle preguntando, ay, compa, ¿quién va a estar ahí? o, compa, oye, aquí, a veces, no puedes, pues, simplemente, menos a esas, cuando, en ese entonces, yo, pues, lo que quería era chambear, no sabía ni quién le iba a tocar, ni, mucho menos, si sabía dónde hay casa, y me iba a meter, cambiando un poquito el tema, compa Lupe, está tu buena esa charrona, este, se descachó, se descachó el viejo, este, antes de, 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 de entrar acá con, con Javier, estaba con los twins, va, o no, no, nunca estuve, nunca estuve con los twins, entonces, ¿por qué me mandan mala información, Margo, el hijo de la chinga, en Spotify, ah, porque aparecía un crédito ahí, desde que estaba, alguna rola, con nosotros, pues nos robaron la rola, hay que checar eso, chavalo, no, no, si sé, si sé, si sé, quién me está hablando, y, 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 si, a lo mejor hay unos temas, que en aquel momento, se, se grabaron ahí, pero, no, no, nada formal, nada formal, nada de firma, no, ni nada de eso, nada de eso, yo creo que, compromiso yo, así, seriamente, con Argue, así, pues ahorita, con la gente que, ahorita, compa Javier, donde están las cosas ya, bien, o sea, antes estabas independiente, pues, ah, fíjate que eso es de historia, esa, échela, cuando recién yo llegué de allá, y la voy a contar, porque el acordármelo, el acordarme todavía me da corajito, porque yo llegué, eso es lo que da pimienta, eso es lo que da pimienta, eso es lo que da, suelte, suelte, me da, porque hay mucha gente, que se aprovecha a veces, de las personas, de la ignorancia, de cierta, de no conocer, yo cuando yo, llegué del pueblo, cierreño, o sea, soy, y en ese momento, como dicen, compa, cuando era traficante de la sierra, que mandaban, aquellos temas, como todo, nada, después, o el pollo, todas esas grabaciones, que oye, pues andamos en la radio, andamos trabajando bien, y llegó una persona, ya de finis, no voy a mencionar su nombre, nomás, nomás, para no meter, aunque me valen, pero llegó el compa, y yo, compa, yo lo voy a firmar, yo lo voy a sacar las visas, y para adelante, y yo me estaba quedando, jale más chido, y yo lo voy a sacar las visas, y todo el rollo, pero la neta, no verbió, le firmamos el contrato, por cinco años, ¿saben qué nos vino dando, en un año el rato? Un afinador, por un instrumento, fue todo lo que lo, la neta, nada, nada compa, y lo peor del caso, que en ese, cuando, en cuanto yo firmé, que yo estaba en la casa, y me hablaron, oye, que te vino a buscar un ano, de la gente de, que anda con Valentina, y salte, que una persona, te quiere firmar, y quién es, no, pues, y fue a buscarme dos vatos, dos veces Mario, entonces se llamaba, y fue a la casa, y me mandó, y me mandó, no, pero ellos no, ellos nada que ver, me llevaban a encontrar tu universal, bueno, pues yo bien contento, fui con ese vato, que me había firmado, y lo leyó, oye, amigo, mira, me está hablando, buscando un universal, no compa, pero, y qué tanto voy a ganar yo, no, pues, pues el vato no quiso, se fue esa oportunidad, y se fue, y el vato se tiró a perder, y ya no nos dejaba, me tenía firmado, y hay poco, pues todo un, todo un diciembre, todo un año, trabajé para pagarle, para que me liberara, y nunca me dio nada, la neta, nunca, lo único que nos dio el vato, fue un afinador, un instrumento, nunca nos dio nada, y tuvimos que trabajar, casi todo un año, para pagarle, para que me liberara, entonces, son de esas veces, que yo me, dices, que son culeradas, la neta, no, pues gracias a Dios, ya las cosas cambiaron, hijos, y eso, pero, pero, pero no, pero no todas las personas, son iguales, pues, a lo mejor me tocó, pero abundan, pero abundan, entonces, y son esos detalles, que dices, y ahí para acá, y aquí, en este caso, pues aquí, yo, soy contento, con la gente, con mi compa Javier, porque hay una amistad, y hasta donde tope, así nomás, pero si, esas veces, que, si, según uno, está cabrón, la neta, porque, imagínate trabajar, porque uno tiene que comer, tienes familia, y tanto mis compañeros, y trabajar, y trabajar, y trabajar, para darle, cierta cantidad a alguien, que ni siquiera te ayudó, y entonces, está cabrón, y eso, historia de todos los días, historia de todos los días, entonces, compadre, y usted, cómo anda, cómo anda en ese aspecto, bien, estaba ahí con la plebada, de gerencia, y ahorita ya no, con gerencia, estuvimos, ¿qué tanto tiempo, estuvimos ahí? Unos dos años, compadre, pero todo de caballeros, y todo de palabra, no, no, nunca tuvimos una firma, por medio, entonces, pero siempre responsables, con lo que hemos acordado, tanto de aquí para allá, como de allá para acá, se acabó eso, y, se acabó nomás, y ahorita ya independiente, se puede decir, totalmente independiente, ahorita, pero bien ahí, salimos bien todos, como digo, no había una firma, pero nosotros siempre hemos, hecho todo lo posible, porque lo que acordamos de palabra, sea como haberlo firmado, pues entonces, la verdad, poniendo toda nuestra parte, igual de allá para acá, y se acabó la relación, a la sociedad, digamos, y lo culminó, pero bien, si a veces, a veces ni necesita uno firmar, porque te firmas de todas maneras, y al rato sales mal, y tienes que pelear, para que se borre la firma, entonces, no hay como, como dice usted, ser caballero, y cumplir con lo acordado, pero hombre, con lo que acordamos, pues como dice la palabra, lo que hace al hombre, y la firma, pues es tu palabra, y si se van a dar las cosas, se van a dar, con o sin papel, o sin papel, exactamente, entonces, y ser agradecido, por el que te tiende la mano, hay que ser agradecido, y también desagradecidos, abundan a lo verga, uno hay que seguir para él, uno hay que enfocarse en lo suyo, en lo suyo, y hacer las cosas bien, no fue agradecido, compa Lupe, porque se haya dado el tiempo, de venir por acá, yo sé que estaban aquí en Sinaloa, pero igual, ustedes podían haber agarrado derecho, y se dejaron, no viejo, gracias a usted, las gracias a usted, por recibirnos, y por darnos la oportunidad, de su espacio, y déjeme decirle, que yo lo admiro, como compositor, y como grupo, gracias, aunque no se lo voy a decir, lo admiro, y mi respeto por usted, y muchas gracias, y al igual, aquí el equipo, mi compa Javier, muchas gracias por el apoyo, y yo estoy muy agradecido, la verdad, por, y al igual con la gente, que está apoyando, este tema, que sigan esperando, que esperen, vienen cosas buenas, no, pues si ya pegó el primer golpe, compadre, ya no hay manera, que no peguen más, va, pues por lo menos, ya tienes, este, el beneficio, la duda del público, porque es, pero, no nos vamos a quedar sentados, estamos trabajando, estamos trabajando, y vienen cosas buenas, para que lo esperen, ahí toda la raza, y sobre todo, esa es la girita que le digo, se tiene que llevar, se tiene que llevar mi compa Lupe, para que ponga el compa Lupe, si, si, para que le metan, toda la cajeta por allá, que chingado el compa Lupe, de pronto la raza, si, ya hay memes, dice mi compa Lupe, que no estén chingando, ya de monedio, los memes, los memes, los memes, el pedrito Fernando, como andará el compa Lupe, el pedrito Fernando, el pedrito Fernando, como andará mi compa Lupe, si, ha habido, si, ha habido, y no, ya abundan también, los memes ahorita, pero es parte del, o sea, cuando ya el tema, se presta, para todas esas charras, también, para todo eso, es porque, y usted como la está tocando, en vivo, por ejemplo, con así cierre o no, porque nosotros, en la grabación, le metimos requinto, el requinto, forma parte, como de lo que nosotros, aportamos al tema, entonces lo ponen, con el requinto, las charretas, y con la banda, y se ha de chilo, con el requinto, y tira fuerte la banda, pues de cuenta, y no se le ha ocurrido, que por ejemplo, el del bajo, lo toque así, pues, si lo hemos, ahí querido, pero ya que cambió, la ecualización, en Caliente, y luego, la otra rola, ya no es así, entonces, ahí, para que suene así el bajo, pero pues mi compa, lo trae de agencia, el bajo, sí, así lo trae, el sonido peculiar del bajo, sí, ese sello, distintivo, y característico, del cierreño, pues, del cierreño, o pues del cierreño en general, en general, aquí le cortamos, porque mi compa, Lupe me dijo, quien era el presidente, fuera de cámara, pero aquí ya volvimos, no, agradecido la neta, por, como ustedes me dicen, sobre el espacio, aquí es su casa, somos familia, y para adelante, las veces que se requiera, ahorita vamos a echar un taquito, para que pruebe los mariscos de aquí, compa Lupe, muchas gracias, para que conozca a Culichi, muchas gracias, y no, pues, ahora sí que, los micrófonos son suyos, para que le diga a su gente, lo que usted guste, le agradezca ahí la raza, al público, a la gente, muchas gracias, a la gente que está apoyando este tema, y que sigue apoyando mi música, tanto a mí, como a mi compa Javier, ahí nos pueden encontrar, en las redes sociales, como Lupe Borbón, y su blindaje 7, ahí, en la página de Rosas Music, que es, con la gente, la empresa de mi compa Javier, ahí estamos, y ahí están los números, para la agenda también, cuestión de agenda, para contrataciones, ahí en mis redes sociales, ahí están los números, para cualquier tipo de evento, boda, bautizo, divorcio, de todo, compa, de todo, compadre, pues gracias, también usted, no compadre, gracias a usted, por su tiempo, el espacio aquí, más que nada, por mi compa Lupe, este, porque, para presentarlo, para presentarlo bien, para que la gente, lo vaya conociendo, para que lo sigan apoyando, mi compa Lupe, pues como dices, un exponente, un músico, que tiene un chingo de años, este, picando piedra, trabajando, pero, pero, ya en, ya se la saben, buena, de la suma para acá, entonces también, la gente que lo va conociendo, pues, que lo apoyen, viene un chingo de música, de Lupe Machín, este, ya está en el aparador, ya se está agendando, ya está agendando Lupe, ya, ya, si quieres, se resuelve también, allá por el gabacho, lo vamos a traer, porque le digo que la raza, me trae judío, que si dónde dejé, que si dónde está, pues, que si cómo anda, y que dónde lo dejé, que si cómo anda, y dónde está, que si cómo anda, y lo, son dos preguntas, pues la que le ha hecho, dos preguntas, oye, cómo anda Lupe, en Matlán, ahí en un restaurante, y estaban los meseros, pidiendo una foto ahí, y luego, y luego me dice, y dónde dejó el compa Lupe, pues, aquí está, y fue corriendo, como con el Lupe, y ella tomó su foto, Lupe Lupe, entonces, no, no, eso es, muestra que a la gente, le está gustando, pues, la esencia, lo que está haciendo, a raíz, obviamente, de esta rola, no, pero, pero, pues, cuando conectas, conectas, compadre, hay que aprovechar la recta, la raza le ha gustado, a lo mejor, la química, la vibra, tanto en colaboración, como también, a lo mejor, lo que trae, ya hace poco, soltamos un tema, una rolita romántica, también, un covercito, que es, mi compa Lupe, bueno para coger los covers, bueno para coger los covers, de hecho, es uno de sus fuertes ese, trae un cover ahí, que la neta, le quedó bien chingón, y, y está caminando, más chingón, y también la suma, lo está, lo está jalando, entonces, la neta, ya salió el covercito, ¿cómo se llama? se llama corre, es un cover, así que corre, 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 corazón, siempre tú fuiste el más veloz, ya sé cuál es, ya sé cuál es, y ya le está caminando, y lleva, y ya de cuenta que, a mí me gusta mucho, por ejemplo, soy serrero, pero me gusta escuchar mucho, de ese tipo de música, esa, esa, entonces, yo la agarré, y me la, la transporté, y la hice a mi estilo, a mi, a mi estilo, en la cuestión de que tiene, cierto, parecido el ritmo, al de la, así que corre, 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 corazón, y se le dio el toquecito, y también, va avanzando el tema, va avanzando, la gente los to, y compa Lupe, compadre, en los indispensables, en los traficantes, agarraba cobercitos, y la neta, siempre le han caído bien, es uno de sus habilidades, y de sus, fuertes, sabe, sabe transportarlos, entonces, le apostamos ahí al cobercito, y la neta está caminando también, viejo pues, la mejor de la suerte, compa Lupe, y bienvenido, mi compa Lupe Borbón, y su blindaje 7, y mi compadre Javier Rosas, gracias a toda la oportunidad, ya de acá de casa, y para adelante, muchas gracias a ustedes, por seguir, sintonizándonos en YouTube, y en todas partes, compadre, en Spotify, ya en todos lados, lo van a escuchar a esta madre, ya andamos pegándole ya, casi al capítulo 100, gracias a todos, por apoyarnos, y pues fíjese, de artisteada, a podquero, me dice yo, viejo, a mí también me preguntan, así como ustedes, que son de Juan Compa Lupe, hey wey, otro podcast cuando saca, ya no me preguntan, que si cuando va a sacar una rola, que si cuando saca otro capítulo, buena señal también, buena señal, que bueno, que bueno, hay que seguirle dando ganas, saludazos a toda la raza de Hermosillo, y a toda la raza de Sonora, de Obregón, a toda la raza de Sonora, ánimo, gracias a todos, gracias a toda la palabra, compadre, muchas gracias, a toda la gente, que mira aquí el podcast, de mi compadre Baraja, un abrazo, Javier Rosa también, ahí lo venimos a hacer uno, nosotros ya, el parte 2, falta no, está amarrado ya, ánimo viejones, saludos a todos, gracias,